Además de los proyectos de acuerdo 016 y 017 polémicos por las modificaciones al recurso del crédito que ha propuesto el alcalde, el mandatorio local ha recordado que hay tres proyectos más que el Consejo no ha tramitado. Uno de ellos, una dotación para el Hospital Regional del Magdalena Medio. Tenemos dos proyectos que son muy importantes, tres proyectos muy importantes. El primero está desde el 16 de septiembre, que es 1.500 millones de pesos en equipos quirúrgicos que son para el hospital, que no son plata nuestra, plata del gobierno pasado, nos le entregaron el pedido por ahí en febrero o marzo. Y hoy el hospital necesita ese equipamiento y en el Consejo no han aprobado la donación. Y ya están los equipos y eso es lo que le da a uno tristeza con eso. El segundo proyecto es el que tiene que ver con el trámite en el Congreso de la República para convertir a Barranca Bermeja en distrito petroquímico, portuario y turístico. Tampoco se ha debatido. Se viene hablando de que queremos, hicimos la bulla, que queremos que se tramite ser distrito petrolero, portuario. Allá hay un proyecto de acuerdo, se requiere que es la primera fase para entrar que el Congreso, ahí me llamaron los ponentes. El Consejo tiene allá el proyecto y en su sabiduría mirará si lo aprueban o no lo aprueban. También el alcalde ha recordado que se requiere la aprobación del Consejo Municipal de un proyecto de acuerdo para que la Asamblea de Santander le dé un nuevo nombre a la provincia de Mares, hecho que no se ha dado por parte de los corporados. Otro proyecto importante que es, nos cambiaron el nombre a la provincia, yo estoy totalmente de acuerdo que no merecemos hacerle homenaje a lo que es la provincia de Mares. El señor de Mares fue solamente un avivato que tumbó al coronel Borges, que se quedó con la platica. Entonces ahora se va a llamar provincia Yariguíes, eso sí es un homenaje a nuestro cacique Pipatón, a Yarime y a todos los valerosos indios Yariguíes. Esta falta de trámite de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y la negativa a otras hacen cada vez más notorias las diferencias entre el alcalde y los concejales de Barranca Bermeja.